Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carla Hernández y Fernando Guirós. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de Tutu y el Bat, si además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de Paypal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 56 Conforme pasaba el tiempo, tal y como había vaticinado Mark, le resultaba menos insoportable el aroma fetido de las cloacas. Habían pasado casi dos horas caminando en medio de la penumbra, siguiendo el curso de realchuelo, de pobredumbre, de utopía, y de momento, no se habían topado con ningún zombie. Caminaban justo por debajo de la ciudad en dos ocasiones. La escurricidad les venció y se aventuraron a ascender por las asideras de metal que llegaban hasta la calle. En ambas ocasiones, desplazaron con cuidado la tapa para intentar adivinar lo que estaba sucediendo por las calles de utopía, pero lo único que vieron fue un panorama desolador. Un cuadro dominado por zombies que pululaban erráticos arrastrando los pies, mientras desde lo alto de su cúpula seguían cayendo más. De forma esporádica escuchaban a algún humano gritar o el sonido de un arma de fuego. Aquel era el único rastro de vida en utopía. Ya era un hecho. La ciudad había caído y en cuestión de semanas no quedaría el más mínimo rastro de vida inteligente. La historia se volvía a repetir. ¿Tienes idea de hacia dónde nos dirigimos? Preguntó por enésima vez Tony. Al igual que hace diez minutos, no ninguna, respondió Mark con paciencia. Simplemente nos alejamos de la ciudad y de los zombies. Cuanto más lejos me adoro. Esa explicación está muy bien, pero ¿cuál es el plan a partir de ahora? Preguntó esta vez Logan. Sobrevivir e intentar localizar algún laboratorio donde acabar la perfección de mi antivirus. Respondió Mark sin dejar de caminar y atento a cuanto sucedía a su alrededor. Lo ideal sería intentar que se propague con toda la velocidad y virulencia posible para lograr eliminar toda esa materia orgánica que mantiene con vida a los zombies. Cada vez estamos más lejos de la ciudad. En algún momento llegaremos al exterior, dijo Logan acelerando el paso con ganas de abandonar aquel estrecho y oscuro lugar. Tú tampoco sabes a dónde conduce esto, preguntó fatigado Tony. La verdad es que no tenía ni idea de que existía algo así debajo de la ciudad, dijo Logan tras una pausa. Nunca me interesó lo más mínimo saber los detalles escatológicos del sistema de evacuación fecal de Utopía. Me pagaban por mantener el orden en la ciudad, no por limpiarla. Dado un éxito, sin duda, a la vista de los resultados, replicó Tony con ironía. Logan, como solía ser habitual, prefirió hacer caso omiso al comentario irónico de Tony y siguió avanzando hacia el frente, siguiendo el curso del cada vez más acelerado caudal que corría por la alcantarilla. —Debemos estar llegando a la salida, apuntó Mark, optimista al escuchar una gran cascada de fondo. Animados por el claro sonido de la caída del agua, los tres aceleraron el paso, hasta que Logan, que encabezaba la comitiva, frenó en seco. —¡Cuidado! exclamó al notar como Tony chocaba contra su espalda y casi le hacía caer. Tony asomó la cabeza para ver qué sucedía y pudo comprobar lo cerca que había estado de arrojar a Logan hacia una muerte tan cruel como se cura. —¿Qué demonios es eso? preguntó al contemplar la escena. —Otro de esos tétricos escenarios de los que debe estar el mundo lleno desde que aparecieron esas cosas, dijo Mark, contemplando la escena desde detrás de Logan. Capítulo 57 El vertanero que tenían enfrente de ellos era el lugar al que iban a parar las aguas residuales y la basura de Utopía. Pero lo peor era que además también se encontraban allí todos los restos de miles de zombies en movimiento esparcidos allá donde miraran. Las instalaciones eran enormes, monumentales. Varios sistemas del alcantrillado similares del que habían recorrido durante horas confluían desde diversos puntos de altura y en enormes pozos de alrededor de más de 50 metros de diámetro. En su centro había una enorme aspa que giraba seccionando todo cuanto caía adentro, zombies incluidos. Para más tarde conducirlo hasta que una trituradora, que parecía estar constantemente en marcha, acabara con todo. —La basura. —No me había planteado que tenía que existir un lugar así al que enviarla, dijo Mark, contemplando aquel laberíntico lugar repleto de túneles y balcones que arrojaban aguas becales y desperdicios sobre aquella enorme aspa. —Yo tampoco, repitió Logan con la boca abierta, a pesar del repugnante olor que emanaba de aquel sitio. —El sistema debe procesar toda la inundicia de Utopía antes de verterla sobre el río, analizó Mark, sin dejar de observar todo cuanto tenía a su alrededor. —Inmundicia y zombies, ¿por qué es obvio que esos de ahí se cuelan por algún sitio? señaló Tony, viendo a varios de ellos atrapados en algunos de los ciclópeos pasillos del lugar. —¿Cómo no? Esa plaga siempre consigue meterse por todo, suspiró Mark. Al menos parece ser que Utopía tenía un buen sistema de procesado de basura. —Bueno, no hay cómo tener dinero y recursos para gastar en lo que uno quiere, argumentó Logan, pero eran otros tiempos. —Porque debemos de ser los primeros humanos en pisar esto desde hace años. —Está construido para funcionar por sí solo, y su monumentalidad y el buen trabajo inicial han permitido que aguantara todo este tiempo sin ningún mantenimiento, explicó Mark, en función de lo que debía. —Pero si se fijan, verán que hay cosas que ya comienzan a fallar. Aquí, por ejemplo, debía haber algún tipo de puerta o verja. —Fíjense en los costes. Quizás se oxidó hace tiempo y cayó. Si no hubieran destruido la cúpula, tarde o temprano habrían terminado invadiendo los túneles. —Bueno, ¿y ahora qué? —preguntó Tony. —Lo suyo ahora es salir de aquí y buscar un sitio donde instalarnos de nuevo. Necesitamos un lugar desde el que proyectar bien la solución Z-27 —respondió Mark. —Ya tardabas en ponerle nombre, ¿eh? —apuntó Tony sonriendo. —¿Y funciona? —Es una versión mejorada de las 26 anteriores, y aunque no estoy seguro de que sea una respuesta definitiva, creo que podría expandirse lo suficiente, y también a una rapidez bastante moderada como para eliminar definitivamente el MST-1. Sea como sea, es lo único que tenemos. Mark hizo una pausa, rebuscó en su mochila y sacó un vial azul. —Toma, Logan —dijo extendiendo hermano—. Si me pasara algo y tú sobrevivieras, rómpelo y cruza los dedos para que funcione. —Gracias por confiar en mí, ¿eh? —señaló Tony ofendido. —Sólo tuve tiempo de preparar dos, y para este tipo de cosas confío más en Logan. —Un pensamiento algo fatalista y poco habitual en ti —observó Logan mientras recogía el vial. —Un pensamiento más bien realista —le rectificó Mark. —¿Y qué se supone que tendría que hacer con esto? —preguntó Logan, mirando con cierto repeluz el frasco que sostenía Aura en las manos. —Lo puedes abrir o romper, basta con liberar su contenido —respondió Mark. —Y tranquilo, no muerde. Al menos no tanto como esos de ahí abajo. —Capítulo 58 —No entiendo cómo es posible que no tengas hambre —dijo Logan frustrado, mirando a Mark caminar. —Yo estoy famélico, perdido. Casi no hemos probado bocado desde que abandonamos los Alpes, y ya no hablemos de la fatiga. Pensaba que las ratas de la ciudad aguantaban menos. —Hemos caminado mucho hasta llegar aquí, ¿sabes? —respondió Mark, que prefirió no revelar su condición desde mi zombi. —Además, te recuerdo que buena parte de mi vida la he pasado como militar. Me he entrenado en el ejército norteamericano y me he ejercitado con los Marines. —Científico, no dejas de ser un militar científico. —Una rareza —subrayó Logan sin dejar de caminar. —Militar científico al mando de todo el regimiento del sur de Europa situado en la península ibérica —matizó a Subesmark. Seguramente uno de los últimos ejércitos profesionales que sobreviven en la actualidad. —Espero que sigan ahí cuando regresemos —apostilló Tony. Ha pasado mucho tiempo desde que nos fuimos y no sabemos lo que ha podido pasar. —No creo que Zafra se haya atrevido a cruzar de momento los perineos —dijo Mark, reflexionando sobre ello. —Ha estado bastante ocupado destrozando el resto de Europa y no creo que tenga prisa por adentrarse en España, siempre y cuando no le hostiguen mucho desde el sur. Desde que abandonaron la invadida utopía, las conversaciones solían girar siempre en torno a lo mismo. Les costó cuatro días escapar de los laberínticos túneles que formaban los sistemas de salida de agua pecal subterráneo, una complicada odisea pues tuvieron que esquivar la continua presencia de los zombis que pululaban despistados por el lugar. Cuando por fin vieron la luz del día y alcanzaron el pequeño río donde se vertían las aguas procesadas, comenzaron a caminar hacia el este en busca de restos de civilización, algo que de momento parecían muy lejos de encontrar. Después de semanas ambulándose en rumbo parecía claro que la marabunta había hecho estragos por toda Europa, aniquilando casi cualquier rastro de vida humana en aquella zona del continente. En ocasiones me pregunto si volveremos a ver a algún otro ser humano con vida, dijo Mark. Humana, yo me conformaría con alguna humana, corrigió Logan. Y me da igual si es fea, vieja o incluso lista. No saben el tiempo que hace que no estoy con una mujer. —Puedes ahorrarte los detalles, ¿quieres? Sugirió Tony caminando. Sería más conveniente que intentaras localizar algún vehículo que nos permitiera viajar más de prisa. Fue una lástima que el jeep con el que circulábamos las dos últimas semanas se estropeara, recordó Mark. Era más cómodo y menos cansado, sí, pero en el fondo creo que frenaba nuestra marcha, observó Logan. Entre buscar gasolina, esquivar los baches y los cadáveres esparcidas por la carretera y apartar los vehículos abandonados, perdíamos más tiempo que caminando. —¿Y de dónde debemos estar en estos momentos? —preguntó aburrido Tony. —Calculo que en algún lugar cercano entre lo que solía ser el sur de Alemania y el norte de Austria, respondió Mark. —¿Y va todo bien? —preguntó Tony viendo la cara de preocupación de su amigo. —No lo sé —replicó Mark, que se detuvo un instante a mirar a su alrededor. —Llevo un par de días dándole vueltas al paisaje que nos rodea y hay algo que no me cuadra. Tengo una especie de déjà vu, ¿sabes? —¿Qué demonios no sabes? ¿Podría iluminarnos su excelencia con esa idea sobre lo que sucede? —exigió Logan. —No te entiendo, de verdad. Me cuesta realmente comprender esa forma de hablar que tienes. —He descubierto una cosa que no sabes, pero te la contaré si me lo preguntas. —Demonios. ¿No podrías decir directamente qué es esa cosa que no te cuadra? Es más, si llevas un par de días dándole vueltas, ¿por qué narices no nos contaste desde el primer momento? Me da la sensación de que te crees superior al resto del mundo. En ocasiones tengo la impresión de que hablas como los personajes de una serie de televisión. —¿Superiores al resto del mundo? —comenzó diciendo Mark, tras unos segundos de reflexión. —Más bien, querrás decir a ti, porque en este momento nos encontramos rodeados de... —Nada. Sonrió finalmente Mark. —Es la cosa más ensata que has dicho desde hace semanas —añadí Logan. —Es un poco cansino verte siempre hablando solo, y cuando por fin te dirigen la palabra te limitas a revelar un acertijo. —Reconozco que en ocasiones he de meditar en voz alta para aclarar mis ideas —adujó Mark sin dejar de observar el paisaje. —Y no me gusta aseverar cosas, estar seguro de ellas al cien por ciento. Lo cual en cristiano quiere decir —continuó Logan esperando recibir por fin una respuesta a tanto misterio—. Que siendo claro y conciso, estamos jodidos y bastante jodidos. Capítulo 59 —Desde esos unos días, de forma paulatina, he notado cómo la vida alrededor de nosotros ha dejado de existir —comenzó a explicar Mark mientras caminaba subiendo por una empinada carretera que atravesaba un bosque en ladera arriba. —No solo lo mana, sino en general. No hay pájaros, ni ardillas, ni perros. Nada de nada. —Ahora que lo dices, también hace tiempo que no vemos zombies —apuntó Tony. —Ni el más mínimo movimiento más allá del provocado por el viento, que de vez en cuando hace acta de presencia —dijo Mark. —Lo cual me llevó a presuponer que nos estamos metiendo de nuevo en una zona contaminada con radioactividad. —Entonces, ¿no sería mejor dar media vuelta? —sugirió Logan sin entender el problema. —Esa sería una buena opción de no ser porque la marapunta nos persigue a cierta distancia desde hace semanas. —¿Cómo mierda puedes saber eso? —dijo contrariado Logan. —Digamos que lo presiento. —Presentir. De modo que, como sospechaba, al final nos hemos vuelto todos locos —apuntó con evidente disgusto Logan. —No, tranquilo. —Dijo Tony, intentando calmar a Logan. —Es de nuevo parte de ese argot pseudocientífico que utiliza, ¿sabes? —Se trata de una habilidad como la de los antiguos indios que aprendí durante mi estancia en los Estados Unidos —indicó Mark, intentando calmar también a Logan. —Mira, consiste en algo tan sencillo como poner la oreja en el suelo y escuchar. Logan se agachó discretamente e intentó escuchar algo. —¿Oyes alguna cosa? —preguntó Mark, intentando no reír y enfadar aún más a su compañero de viaje. —No, absolutamente nada. —Correcto. Como bien te dije, se trata de una habilidad que solo tiene... él. Yo rara vez lo he conseguido, pero funciona —dijo Tony. —Si fuera tan sencillo, todo el mundo podría hacerlo, pero te garantizo que nos están siguiendo. —¿Y entonces? —sondió Logan preocupado y algo receloso. —Nos toca adentrarnos más en territorio contaminado con la esperanza de que se produzca un milagro —dijo Mark—, de modo que sugiero retomar la marcha y sobre todo cruzar los dedos. —Bien, lo que me faltaba. Cruzar los dedos. Un método, imagino, que científicamente está probado, ¿no? —suspiró Logan mirando al frente y comprobando cómo llegaban hasta la parte superior de la carretera. —Echemos un vistazo a lo que hay más allá. Continuó mientras aceleraba un poco el paso. Mark y Tony lo siguieron, expectantes por saber si, desde donde estaban, podrían divisar algo más que los árboles y el cemento de la carretera que subía por aquella colina. Tras cinco minutos caminando alcanzaron la cima desde donde pudieron atisbar una pequeña ciudad a escasos tres kilómetros de donde se encontraban. —Creía que habías dicho que presentía zombies —murmuró Logan, sarcástico, mientras observaba a través de sus prismáticos. —Porque aquella ciudad parece estar repleta de ellos. El rostro de Mark cambió al escuchar las palabras de Logan. Su primera reacción fue pensar que le estaban tomando el pelo, pero en cuanto lo observó se dio cuenta de que hablaba en serio. —¡Déjame ver! —le respondió arrancándole los prismáticos de las manos. —Tranquilo, todos nos equivocamos —dejó Logan, algo molesto por la actitud de su compañero, pero sin atreverse a hundar en la herida al notar cómo Mark no lo escuchaba, absorto como estaba en sus pensamientos. Logan los había equivocado. En aquella maldita ciudad perdida de la mano de Dios había zombies deambulando de un lado a otro, aunque lo peor de todo era que no podía sentirlos. No eran como los demás, como los que les perseguían a cierta distancia. Aunque muchos de ellos permanecían quietos como detenidos en el tiempo, los pocos que caminaban parecían acerrar de una forma bastante diferente a lo habitual y tenían un aspecto distinto en muchos otros aspectos que desde la distancia no podía apreciar con claridad. —Toma, te los devuelvo —dijo Mark alargando su brazo. —Los vas a necesitar más que yo. —¿A qué te refieres? —preguntó Logan temiéndose la respuesta. —Con ellos podrás estar al tanto de lo que me sucede allá abajo. —No puedes ser tan rematadamente estúpido como para querer ir hasta allí y meterte tú solo en la boca del lobo, ¿o sí? —añadió Logan al ver la mirada decidida de su compañero. —Es un puto suicidio y lo sabes. Una locura impropia incluso de alguien como tú. —No veo otra manera de descubrir qué está sucediendo allá abajo. Esos zombies no son iguales al resto y he de descubrir por qué. —¿Pero qué sucede? ¿Qué ves que no es anormal? —preguntó intranquilo Logan. —Son solo un puñado de zombies, como los que llevamos viendo desde hace años. —No lo son en absoluto. Si lo fueran ya se habrían unido a la manafunta. —En cambio están ahí, paseando su libre albedrío por la ciudad —dijo Mark, optando por circunvalar la verdad exponiendo una mentira tan razonable como creíble. Logan no tuvo más remedio que aceptar la mala gana de ir de Mark hacia la boca del lobo, que ya estaba a algunos metros de distancia, caminando con paso decidido hacia aquella infausta ciudad repleta de zombies. Capítulo 60 Hubo un tiempo muy lejano en el que Mark solía tener una rutina semanal en la que se sentía bastante a gusto y que, lejos de resultar tediosa, era más bien reconfortante. Al contrario de lo que pudiera parecer, la vida que llevaba distaba mucho de poder ser considerada rutinaria. Apenas había un día que se asemejara al anterior, y los descubrimientos no cesaban. El de aquellos seres que ni remotamente había detectado con su condición de semizombie había resultado toda una sorpresa, y lo peor era que no había un día en el que no sucediera algo similar. De hecho, desde hace un tiempo lo primero que pensaba levantarse era en qué sucedería a lo largo de la jornada. Era lo que tenían los apocalipsis zombies, que nunca sabías lo que te esperaba a la vuelta de la esquina. Absorto en sus pensamientos, no dejó de caminar colina abajo por aquel camino que descendía poco a poco hasta los arrabales de la ciudad. Apenas visto sus calles, pudo contemplar a los primeros zombies a unos 200 metros. Estaban lejos y conformaban un grupo de cinco, pero incluso a aquella distancia podía percibir que algo no iba bien. Había detalles que no había apreciado con exactitud a través de los prismáticos. Con todo el sigilo del que fue capaz, se fue acercando, escuchando cómo el ruido emitido por aquellos seres era muy diferente al habitual, y cómo sus movimientos resultaban más erráticos, más descompasados. —¡Qué mierda! —murmuró sin tener muy claro lo que veía y acercándose todavía más mientras intentaba no llamar la atención. Por fin, cuando estuvo más cerca, pudo darse cuenta de lo que sucedía. Apenas 20 metros cerca de una de las esquinas de aquella calle, estudió con detenimiento a aquel grupo de zombies que aparentemente estaba letargado. —Contaminados. Están contaminados —dijo con evidente tono de preocupación y cierto miedo ante la escena, dudando entre si acercarse un poco más o alejarse a toda velocidad. —Debe de ser eso lo que evita el contacto reactivo y hace que no pueda presentirlos. —Alguna especie de mutación fruto de la reactividad —seguió visitando mientras su curiosidad le poncía, y le empujaba a caminar un poco más. En apenas unos segundos, a unos cinco metros del grupo, pudo contemplar en pleno lujo de detalles a aquellos zombies. Si lo habitual era que aquellos seres resultaran desagradables al verse afectados por la reactividad, los convertían mucho más repulsivos. Crecían de piel y sus órganos interiores estaban completamente atrofiados. Fuera de su sitio, empalmados con sus respectivos cuerpos y unidos solo por alguna sustancia pegajosa. Eran cuerpos en descomposición, mutados, con extremidades torcidas en surrealistas posturas que desafiaban la lógica. Pero eso era en el mejor de los casos, porque en el siguiente grupo, a unos diez metros de donde estaba, había completos amasijos de carne con un remedo de cabezas hundidas en la zona cervical, sin cuello, y con cuatro extremidades injertadas en aquellas cosas que giraban de forma aleatoria sobre ellos, sin ninguna función en apariencia útil. Mark volvió a sentir ganas de vomitar. Era como transitar en el infierno de Dante, con restos de humanidad representando una escena grotesca. Pero lo peor fue cuando el primero de ellos comenzó a moverse. Aquello era similar a contemplar a una marioneta rota movida por un titiritero con espasmos. No tenía coordinación y sus gestos eran abruptos. Fue en aquel momento cuando sus miradas se cruzaron y cuando aquel espécimen atroz se detuvo para observarle. De repente, sintió cómo sistemáticamente el resto de los zombies giraban sus cabezas hacia él, como si se tratara de una conciencia compartida que lo hubieran detectado. Uno tras otro, aquellos zombies fueron roteados sobre su eje hasta encararse con Mark. Aunque parecían no tener muy claro lo que hacer, pues no acababan de ponerse en marcha. Dubitativo, Mark tampoco reaccionaba, sin saber si su teórica condición aún lo seguiría protegiendo. El primero de los zombies, situado a unos seis metros, comenzó a caminar hacia él, encorvado y arrastrando un pie, con la cabeza visiblemente torcida hacia el lado izquierdo. Caminó un metro, luego dos, marchando lento pero decidido mientras Mark permanecía petrificado. —¡Qué demó! —maldijo Mark cuando el zombie se detuvo enfrente de él, mirándole a los ojos a pocos centímetros. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, preso de la atención, Mark no supo que hacer y sintió una sensación largamente olvidada. Miedo, en su puro y más oscuro núcleo. Aquel zombie movía su cabeza como si intentara horisquearlo, sin saber muy bien lo que tenía adelante y si debía ignorarlo o asestar a un mordisco con el que rasgarle la carne y probar esa sangre. Mark, sin dejar o sin saber si aquel podría hacer algo peligroso, comenzó a recular. Caminó de espaldas con lentitud, sin perder de vista a aquellas bestias que mantenían su vista clavada en él. De reojo pudo comprobar que la congregación de zombies en las cercanías iba en aumento. Aparecían de todos lados, rotando de las ventanas, cayendo desde los balcones o caminando por las calles circundantes. Algunos se arrastraban como gusanos, otros caminaban a cuatro patas y daban la sensación de que fueran arañas. Justo cuando las cosas parecían no poder emperar, el primero de los zombies dio unos pasos firmes hacia él, con unos movimientos torpes pero rápidos, buscando aproximársele. Cuando estuvo de nuevo a medio metro, aquel engendro deforme se detuvo e intentando golpearlo con la cabeza, lanzó una especie de grasnido que puso de punta todos los pelos de Mark, quien sin dudarlo, un instante, comenzó a correr tan rápido como pudo. —¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! —exclamaba sin dejar de correr y viendo asomar a un lado y a otro a todo tipo de zombies. Sin tener muy claro qué hacer, encaminó sus encadas hacia la zona en la que había abandonado a sus compañeros, con la idea de trazar algún plan de forma apresurada. En el momento de pasar por delante de la última casa de aquella ciudad, se dirigió de manera indistintiva para contemplar cuál era la situación real. Fue entonces cuando vio algo que se había temido desde el principio. Detrás de él, la horda de zombies lo perseguía a una velocidad por encima de la habitual. —¡Lo sabía, lo sabía! —repitió al ver el número de los zombies, el cual se iba acrecentando. —¡Maldito puto sexto sentido! ¡Cómo me gustaría equivocarme de vez en cuando! Aquellos zombies, hijos de la reactividad provocada por la posible fuga de una central nuclear cercana, tenían bien claro su objetivo, darle caza a cualquier precio. Y aunque su velocidad era mucho menor a la de Mark, éste no podía cometer ningún error o lo atraparían. En apenas unos minutos comenzó a ascender por la pequeña colina donde le esperaban sus dos compañeros de viaje. —¡Deprisa! ¡Hay que levantar el campamento! —exclamó Mark nada más llegar a Tony y Logan. —¿Se puede saber qué sucede y a qué vienen esos gritos? —preguntó Logan al ver llegar a su compañero de viaje. —¿Qué estás, ciego? —Mark señalaba su espalda. —¿Acaso no los ves? —Logan lanzó la cabeza y miró por encima del hombro de Mark sin acabar de creerse la escena. Todavía lejos, se les acercaba a una ingente cantidad de zombies a una velocidad muy superior a la habitual. —¿Qué demonios has hecho? —preguntó incrédulo Logan sin acabar de creérselo. —¿Por qué eso de ahí abajo es culpa tuya? Lo sé. No me cabe la más mínima duda. No era solo una puta misión de reconocimiento, ¿sí? Sigilos y de perfil bajo dijiste. ¿Cómo es posible que miles de zombies se dirijan hacia aquí y ahora? —¿Qué no te cansas de hablar? Es más de eso ahora. —Podrías haberte dignado a seguir mi consejo y seguirme con los prismáticos —puntualizó Mark—, pero creo que será más conveniente decidir qué hacemos ahora. —Esos de ahí abajo no se cansan y cada vez están más cerca —añadió Tony, incrédulo ante la perspectiva de no poder descansar ni un momento. —Juchamos, no hay otra opción, ¿o sí? —declaró Logan. —Correr no nos va a servir de nada. Ya te he dicho que no se cansan. ¿Y cuando se les mete algo en la cabeza? —Bueno, entonces, ¿qué, chico listo? —dijo Logan exasperado, presentiendo que Mark tenía la respuesta desde el principio. —Si tienes otra idea, convendría que la compartieras cuanto antes. —Algo tengo en mente, sí —admitió Mark—. Parecía obvio que me persiguen a mí, por lo que creo que si continúo esta carrera por mi cuenta y se esconden en la cima del árbol, estaremos a salvo. —Esos de ahí llegarán y seguirán de largo persiguiéndome. Es como una cacería para ellos. —Mira, siento informarte que donde vayas tú voy a ir yo, ¿sabes? —informó Tony. —No soy un cobarde que abandona a sus compañeros a la primera de cambio —añadió por su cuenta Logan. —Hay algo que desconoces y que he mantenido en secreto todo este tiempo —comenzó a confesar Mark—. Y la verdad, creo que convendría que supieras llegado a este fatídico punto. —Sí, lo sabía hace tiempo que tenías mis sospechas —interrumpió Logan con sarcasmo—. —Eres gay, se nota en la lengua. —No, en absoluto —dijo Mark, algo confuso por la suposición de Logan. —No sé en qué te basas para haber llegado a esa conclusión, pero mira, lo que te quería decir es que hay una explicación al hecho de que nos cansemos menos, tener menos necesidades como comer, dormir, etc. Y la versión rápida, básica y comprensible es por culpa de un experimento militar, el cual nos hace tener cierta similitud genética con los zombies. Por lo que esos de ahí me tienen por su igual y no me van a atacar. —Por eso te persiguen. —Porque te consideran uno de los suyos —dijo Logan irónico. —Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Has intentado meterle mano a un zombie y ahora te persigue su familia? —¿Podemos dejar los chistes a un lado? —sugirió Tony exasperado, al tener cada vez más cerca a los zombies. —Logan, en ocasiones puedes llegar a ser tan agudo como molesto, pero creo que no es el mejor momento para hablar de ello —indicó Mark, mirando de reojo al grupo de zombies acercándose. —Esos de ahí están mutados. —La radiación les ha transformado en otra cosa. No sé si en zombies evolucionados, transformados o qué, pero no son como los demás. —¿Y qué hacían ahí hasta ahora? ¿Qué les impedía salir en busca de víctimas a las que merendarse? —preguntó Logan, consciente en el fondo de que no tendría una explicación plausible. —Otro misterio a añadir a mi larga lista —respondió Mark. —Deduzco que estaban aletargados hasta que me aproximé a ellos. —Por eso da igual ahora. De momento, si no quieres que te peguen un buen mordisco, será mejor que comiences a atrapar un árbol. Mientras los alejamos, Logan no dijo nada durante unos segundos. Demasiada información que procesar y poco tiempo para hacerlo, por lo que se limitó a abrazar a Mark. —Mira, sea lo que seas, ha sido un privilegio conocerte. Aunque seas raro de mierda, espero poder volver a verte. —Gracias, amigo —respondió Mark mientras Tony se unía emocionado al abrazo. —Toma, quédate con mi mochila. La necesitarás más que yo. Dentro encontrarás algunos víveres, agua y una radio de largo alcance. Y diciendo esto, una vez más, emprendió la carrera seguido por su amigo. Capítulo 61 Algunas semanas antes La central nuclear estaba en las últimas. Eso era obvio para los seis supervivientes que le habían estado manteniendo emocionamiento a duras penas de ser estallido de aquel nuevo apocalipsis. Habían logrado evitar que todo se viniera abajo en más ocasiones de las que eran capaces de recordar. Consiguiendo de esa forma salvar muchas vidas. O al menos, eso es lo que preferían pensar. Que todo aquello había valido para algo. Pero ya no había nada más que pudieran hacer. Les había costado dos semanas limpiar de zombies la central nuclear. Al principio, habían sido 15 los supervivientes de aquella masacre. Pero con el paso de los días, los accidentes mortales se fueron sucediendo hasta reducir su número a seis. Seis personas. Para hacer el trabajo de más de medio centenar. Un árbol imposible con una fecha de caducidad a punto de expirar. Se acabó. No hay nada más que podamos hacer. El núcleo es incontrolable. Y la reacción en cadena inminente. Dijo Scheffensner. Hemos cumplido mucho más allá de lo que nos marcaba el deber. A partir de ahora se acabaron las instrucciones. Son libres de hacer lo que les plazca con la que, bueno, con total seguridad cerran sus últimas horas de vida. Las cinco personas que lo escuchaban, tres chicos y dos chicas, todos ellos jóvenes de entre 30 y 40 años, sintieron una inmensa sensación de desamparo al escuchar aquellas palabras del que había sido su improvisado literal a lo largo de dos semanas. Saben acostumbrado a no pensar, seguir a ciegas cuanto... Seishener les decía. A pesar de que hasta no hacía mucho tiempo había sido un simple técnico como ellos. Pero había sido el único con las capacidades de liderazgo suficientes como para hacerse funcionar a aquel grupo como una máquina capaz de sostener aquel lugar casi hasta lo imposible. ¿Estás seguro de lo que dice? Perguntó por inercia a Katsna. Una joven rubia ucraniana de tez blanca, que había comenzado a trabajar allí a principios de año. Ya hemos pasado por situaciones similares. Por completo, es imposible seguir manteniendo en marcha las bombas de refrigeración instaladas para casos de fallo, y el sobrecalentamiento del núcleo del reactor provocará la explosión del hidrógeno que tiene acumulado en su interior. Explicó apesombrado Seishener. No solo sed derrotista, bien lo saben, pero ante la evidencia de lo que he podido comprobar, no me queda sino exponer la situación con franqueza. De este modo, podrán escoger hacer lo que prefieran en lo que queda, con toda probabilidad, en sus últimas horas con vida. Mierda. Ha sido un verdadero placer pasar juntos a todos ustedes estos últimos días, dijo Mierda con su habitual solemnidad, el más veterano de cuantos estaban allí encerrados y que me tenía toda su corpulencia, a pesar de las privaciones alimenticias sufridas. Les he dado algo más, ¿no? Todo esto nos ha dado un sentido, y personalmente a mi vida, y hará que si llega ese último momento en breve, al menos me pueda despedir en paz conmigo mismo. Y con la conciencia tranquila, puntualizó Ruth, una enfermera de unos cuarenta años de buen aspecto físico y que tenía la mala costumbre de completar las frases de sus compañeros. Por cierto, ¿alguien quiere pegar un último polvo? Un profundo silencio invadió la habitación en la que permanecían reunidos el grupo, sin que ninguno de los presentes supiera si aquella oferta iba en serio o no. ¿Qué? ¿Acaso soy la única con necesidades básicas? Dijo Ruth algo molesta ante el silencio que había provocado su comentario. Carajo, tenemos las horas contadas. No hace falta que las vivamos acordes al estúpido modelo social bajo el que hemos estado inconcertados todo este tiempo. Relájense y carpe diem. No tenemos que rendir cuentas ante nadie ni seguir fingiendo tanta mojigatería. Bueno, si la propuesta va en serio, yo me apunto, dijo con timidez, Klaus, el más joven de los presentes, un eminente científico a pesar de su edad, de aspecto delgado y callado que se encontraba visitando la central al día en el que ésta fue invadida por los zombies. El silencio fue todavía mayor al hablar Klaus, ya que era el último que todos esperaban que aceptara la propuesta. Bueno, no está mal. Siempre me fue el rollo asaltacunas, bromeó Ruth. De Ruth me lo podía esperar, pero ¿de ti? Vaya decepción, criticó Parker, el joven protestante de orígenes ingleses encargado del mantenimiento de la central, ferviente religiosa y de tendencias morales conservadoras. Nunca pensé que aceptarías una proposición semejante en tus posibles últimas horas. Ni yo que fuera a morir virgen, sabes? Contulizó Klaus. Pero está visto que al final debe existir un dios cuando me ofrece la oportunidad de inventar una vida de abstenimiento centrada en el estudio y la investigación. Un tercer silencio se instauró en la sala donde estaban reunidos los seis supervivientes. Tenías pinta de rarito, pero no pensé que tanto, masculló Mayor al tiempo que carraspeaba. ¿Virgen a los treinta? Hay que ver para creerlo. Gantza se mesó su rubio cabello mientras miraba de arriba abajo a Klaus con una sonrisa. Ni se te ocurra, amiga, el niño es mío, se adelantó Ruth. Siempre me han gustado estrenar la ropa. Eso no es incompatible con lo que tenía en mente, dijo Gantza, sin dejar de tocarse su largo cabello y ni perder su sonrisa. Todo lo contrario. Pandilla de pervertidos, masculló indignado Parker, adivinando las intenciones de Gantza. ¿Alguien más que quiera apuntarse a semejante aberración? No había acabado la frase cuando ya estaba arrepentido. Bueno, yo me conformaría con mirar, bromeó Mayor. ¿Por qué no? Dijo Ruth mientras comenzaba a abandonar la sala tomando la mano de Klaus. Claro, puedes venir. Gantza dudó durante unos segundos, pero por fin reaccionó. Bien por mí. Al fin de cuentas, solo soy una agregada a esta orgía. Pero solo mirar, nada de tocar. Seishener asistía incrédulo al devenir de los acontecimientos. Lo último que esperaba cuando decidió anunciar lo desesperado de la situación era algo así. Me complace ver que todos ustedes se lo han tomado también, dijo finalmente. De verdad me quedo muy aliviado. ¿Y usted no se apunta, jefe? Dijo Ruth. No. La verdad es que no tengo ganas en estos momentos. No creo que pudiera tener una erección en condiciones con la central a punto de volar por los aires. Y vamos, puedes tutearme. Con efecto inmediato abandono mis funciones de mando. Lástima. Pero tenía que intentarlo, dijo Ruth sin saber que pocas horas antes, Seishener y Gantza habían tenido relaciones durante tres largas horas. ¿En serio que son una bola de pervertidos de mierda? Incapaces de controlar sus más bajos instintos, maldijo Parker viendo a sus compañeros salir de la sala. No sé si habrá espacio suficiente en el infierno para tanto hereje. En el infierno no lo sé, Parker. Pero si quieres puedes acompañarnos a la habitación de al lado, dijo Ruth sin girarse. Sí, no, tranquilo. Procuraremos no hacer mucho ruido. Eso sí, te prometo que nos iremos de este mundo a lo grande. El grupo estaba a punto de abandonar la sala cuando Seishener levantó la mano y dijo. No hay nadie que quiera intentar escapar de este lugar. Puede que todavía tengamos alguna oportunidad. No sabemos a ciencia cierta si el núcleo tardara una hora, dos o cuatro en explotar. La verdad es que yo ya prefiero quedarme, confesó Mayor. No sé el resto, pero yo estoy cansado de tener que luchar día a día como un perro para sobrevivir. Prefiero pasar mis últimas horas emborrachándome en buena compañía a apostarlo todo a una carta para seguir malviviendo. Pasando infortunios y con el miedo a que un condenado zombi te acabe mordiendo. No estoy preparado para eso y no sé si me apetece vivir allá afuera. Yo voto por eso, dijo Ruth desde el fondo. Bueno, si nos vamos a ir, murámonos felices, ¿no? Me parece bien, chicos. Berro. Si no le sabe mal, yo intentaré escapar, dijo Seishener. Eres increíble, Sehen. Realmente increíble, admitió Ruth asomándose a la puerta, agarrado una botella de whisky que había tomado de uno de los muebles de la habitación de al lado. Voy a lamentar que no participes de la fiesta. Seguro que hubiera sorprendido a muchos. Puedes apostar a ello, dijo Gantza, mientras agarraba la botella de whisky de manos de Ruth y comenzaba a beber. ¿En serio que puedes apostarlo? Bien, bien, lo capto. Imagino que esta es una despetida, admitió Seishener, intentando desviar el tema. Pásenla bien. Como les decía, ha sido un verdadero honor trabajar con ustedes todo este tiempo. Seishener hizo una pausa y tras girarse hacia Parker, siguió. ¿Te apuntas a la locada carrera por la salvación? Puedes apostar a que no, Sehen, respondió Parker despectivo. Es evidente que no estoy ante la clase de persona que creía. Prefiero intentarlo por mi cuenta. Y diciendo esto, abandonar la sala de forma acelerada. Capítulo 62 Seishener dudó durante un instante que ser. En el fondo, le tentaba profundamente la posibilidad de una muerte rápida e indolora que pusiera fin a toda aquella locura en la que estaban inmersos desde hacía ya tanto tiempo. Pero no. Aquello iba en contra de su instinto de supervivencia. Al contrario que el remilgado e impulsivo Parker, él prefería tomarse las cosas con calma y preparar una mochila con provisiones, un arma y algún que otro utensilio para el viaje. No le llevó más de quince minutos a cerro. Y cuando acabó, no pudo evitar asomarse y echar un vistazo a la sala contigua cuya puerta permanecía entreabierta. Vaya. Farrése que al final el bueno de Klaus no morirá virgen. Pensaba con una sonrisa en la boca mientras tomaba la botella de whisky que había sobre la mesita situada al lado de la puerta. El parking de las instalaciones no estaba lejos, dos plantas más abajo, por lo que se encaminó hacia él. Cuando llegó, comprobó que el inútil de Parker se había ido dejando la puerta blindada del garage abierta, casi pidiendo gritos a los zombies que entraran. Desde luego, aquel tipo dejaba mucho que desear como persona y resultaba un pésimo perdedor. Durante unos segundos dudó sobre qué auto escoger, el semiblindado negro aparcado al lado de la puerta o aquel maravilloso descapotable rojo cuyo propietario desconocía ni que estaba pidiendo a guerra a gritos. —¡Qué demonios, un día es un día! —pensó Stationer mientras se encaminaba hacia el deportivo. —Que sea lo que el destino quiera. Pero si aquellos se han quedado ahí follando como locos, es el capricho mínimo que un hombre puede exigirse. Stationer se sentó sobre el maravilloso asiento forrado en piel, sintiendo todo el confort de aquel vehículo. —¡Qué maravilla! —sospiró mientras comprobaba que las llaves estuvieran en la guantera, y escuchaba a la vez el detestable sonido de los zombies afuera. —Vaya, están más cerca de lo que pensaba. Dudando unos instantes más sobre la posibilidad de quedarse, Stationer puso en marcha el motor del gauto y pisó a fondo el acelerador. En los apenas 30 metros que recorrió el auto antes de salir, éste alcanzó una velocidad muy superior a la que Stationer esperaba, estando a punto de chocar con un zombie que se aproximaba desde el exterior. —¡Mierda! —exclamó dando un bandazo y esquivando al zombie en el último segundo. —Tendrá que ser más cuidadoso. No estoy acostumbrado a la velocidad de estos trastos. Frenando un poco el deportivo, Stationer cogió el mando a distancia de su bolsillo y lo apretó. Se cerraron así todas las puertas blindadas que daban acceso al recinto. —¿Y ahora? —¡A correr tan rápido como pueda! Stationer apretó a fondo el acelerador, consciente de que la carrera contra la roca que llevaba llevando a cabo contra el destino estaba apenas empezando. No tenía ni idea de lo que encontraría frente de él, ni del tiempo que tardaría la central en volar a los aires y contaminar todo a su alcance. Lo único que sabía era que si quería alguna posibilidad de lograrlo, debió poner tanta tierra de por medio como pudiera. Así que apretó de nuevo a fondo el acelerador y puso el auto a 180 kilómetros por hora en apenas unos segundos, intentando esquivar a cuántos zombies se ponían en el camino. Por suerte, casi todos aquellos malnacidos parecían estar aglutinados en torno a la central, usando como camino de acceso cualquier ruta menos la propia carretera. Imagino que a esos inúdiles les da igual caminar a campo a través que a usar una carretera, dego echando un vistazo a su alrededor, comprobando la gran cantidad de ellos que había a la vista. Ahí iban todos, hacia la central. Farrece como si pudieran prescindir que hay vida y la que deben eliminar a rayo adentro. De vez en cuando, temiéndose a lo peor, miraba por el retrovisor y comprobaba cómo cada vez se alejaba más la central. Esto sí que no me lo esperaba. Farrece que voy a tener una oportunidad de conseguirlo, dijo algo incrédulo, rezando por tener el mayor tiempo posible para huir. Pero la explosión no llegaba. Los 15 minutos transcurridos desde que abandoné el refugio de la central nuclear, especialmente protegida contra cualquier tipo de invasión zombie. Garantía del gobierno no proteccionista surgido después del primer alzamiento. Se le habían hecho eternos. Parecían a transcurrir y cada segundo pasaba como una lentitud exasperante. Y él solo veía carretera y más carretera. Un poco más. Un poco más y pote reconseguirlo. Cada minuto que pasaba, cada kilómetro que ponía entre él y la central, era una posibilidad más de sobrevivir. Casi lamentaba no haber insistido más a sus compañeros para que lo acompañaran, ya que de momento, todo estaba yendo sobre ruedas. En esos pensamientos, estaba cuando pudo ver que, a apenas unos metros de él, tirado en la cuneta, el auto que el pobre Parker debió recoger en el garage, el homebinegro, estaba frente a él. —¡Qué amor! —pensó desacelerando para intentar dilucidar lo sucedido. Pero resultaba imposible ver cómo desde la carretera empezaba a dar algo de coherencia a la imagen, ya que un grupo de raudos y hambrientos zombies se encontraban ya alrededor del pesado auto, penetrando por la ventana y devorando con tranquilidad el resto de Parker. No había rastros del frenazo en la carretera ni de ningún posible accidente que hubiera podido atravesar el pesado homebine hasta la cuneta. A Stationer le hubiera gustado disponer de tiempo para investigar lo ocurrido, ya que su vocación científica era poco dada a dejar misterios sin resolver. Pero la zona estaba infectada por los otros zombies que marchaban por la compiña de perinigración hacia la central nuclear. —¡Pobre diablo! —Al menos borrió con la firme convicción de reunirse con su dios, pensó Stationer, mientras arrancaba el auto y aceleraba al máximo, sin saber que al cabo de apenas diez minutos iba a poder descubrir la razón por la que el vehículo de Parker descansaba placidamente en la cuneta. Capítulo 63 Stationer conducía el deportivo tan rápido como podía por aquella amplia y despejada carretera. Apenas había autos abandonados o zombies embolando por ella, por lo que no le resultaba muy complicado esquivarlos en aquellas interminables rectas. Había logrado sobrepasar los 230 kilómetros por hora cuando los hicía. El auto comenzó a desacelerar por su cuenta, haciendo caso omiso a de su conductor y sin responder al pie del acelerador que seguía apretando con furia exigiendo ir más rápido todavía. —¿Se puede saber qué demonios pasa? —exclamó con rabia y frustración, golpeando al volante repetidamente al notar como el auto se iba deteniendo poco a poco sin explicación alguna. No podía ser tan complicado. Si era capaz de controlar una central nuclear, descubrir qué le sucedía aquí el trasto no podría ser muy difícil. Para complicar más las cosas, los primeros zombies de la zona ya se habían fijado en él, y a unos 300 metros se vieron unos cuantos que se encaminaban con lentitud. Sin bajarse del auto recordó el homie de Parker, detenido en la cuneta algunos kilómetros atrás. Coincidencia, como buen científico que era, no creía ni a las casualidades ni en Dios, aunque en ocasiones lamentaba no hacerlo. —¿Qué demonios está pasando? —pensaba justo en el momento en que su mente analítica lo condujo hasta la solución del problema. —¡No, maldición! No pude haber sido tan estúpido. Seishener bajó la mirada hasta el panel de mando situado tras el volante y miró el indicador de gasolina. —¡Cerro! Agotada, terminada, finiquitada. —¿Cómo yo? —pensó desolado. —¿Y ahora qué? —Puede que esté ya lo bastante lejos como para salvarme, pero aquí estoy demasiado expuesto a estas malditas cosas. Estaba nervioso. Por primera vez a lo lo largo de toda aquella maldita aventura sentía que podía salvarse, y se negaba a que aquel inesperado contratiempo, aquel estúpido fallo, pudiera echar por tierra la oportunidad de vivir un poco más. Las bombas de refrigeración de la central habían resistido muy por encima de lo máximo esperado, brindándole aquella opción de supervivencia. Había calculado un máximo de un par de horas desde que anunció la noticia a sus compañeros, pero sin duda la tecnología y los materiales japoneses implementados en aquel lugar habían funcionado muy por encima de las expectativas. Sin saberlo, la adrenalina que se disparaba por el cuerpo de Seishener me fue comenzado a hacer efecto, dotando al científico de una voluntad y unas fuerzas poco usuales en él. —Tengo que hacerlo. Tengo que salir de esta. Llegar hasta la puñetera ciudad. Esconderme de estos. Malditos. Come carne hasta que esta pesadilla haya pasado. Puedo hacerlo. Vamos. Puedo hacerlo. Y gritando al cielo hasta irritarse las cuerdas vocales, agarró la mochila con provisiones junto al traje ligero antirradiación y comenzó a correr como si, en efecto, le fuera la vida en ello. Corrió y corrió y corrió, empujando con fuerza a los zombies con los que se iba topando en la carretera, apartándolos con fuerza de sus caminos sin detenerse a matarlos. Tenía que correr, llegar a la ciudad antes de que anocheciera. Y de paso, rezara la manera cristiana para estar fuera de los efectos de la radiación cuando la central explotara. —¡Vamos, vamos! —se repetía una y otra vez, asombrado, el mismo de su resistencia. Corrió durante una hora hasta que por fin alcanzó a ver los primeros edificios. Fue entonces cuando sucedió. Un senido como nunca antes se había escuchado y que hizo que todo temblara. No hizo falta que se girara. Sabía perfectamente lo que acababa de suceder. La central finalmente había explotado. Capítulo 64 Station Air no dudó ni un instante de lo que acababa de suceder. A partir de aquel momento, su destino era de lo más incierto. Había todo tipo de estudios al respecto, pero todo era pura teoría. No había ningún dato que pudiera certificar a ciencia cierta la onda expansiva real de los efectos de aquella explosión. De modo que le resultaba imposible saber si estaba a salvo o no. No tenía forma humana posible de calcular el alcance de la dispersión de la contaminación nuclear por culpa de la emisión de yodo y cesio radiactivo. Lo que acababa de suceder con la explosión de la central, al margen de dejarle sin tres buenos amigos y una muy buena amante, era que se había expulsado una cantidad de dióxido de uranio, carbono de boro y aleaciones de zirconio y grafito alrededor de 500 y 600 veces mayor, aliberado con la bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945. Pero era obvio que tardaría poco en saber la respuesta, ya que lo que le comúnmente era conocido como radiactividad ya estaría viajando y expandiéndose a toda velocidad. Sin dejar de correr, sintió como una ligera brisa rozaba su cara. Aquello era bueno. Por arcaico y aleatorio que pudiera sonar, le convenía que el viento soplara en una dirección bien concreta durante un tiempo, y esa era precisamente la contraria hacia la que se dirigía él. Cuanto más resistencia recibiera la nube radiactiva a lo largo de los siguientes días, sería mejor, ya que de momento parecía no haber ningún signo de contaminación en los alrededores. Por si acaso, Seishender se detuvo unos instantes para sacar de su mochila el medidor de radiactividad. Si tenía clara una cosa, era que una muerte peor que la de ser despedazado mordiscos por un zombie era la que provocaba por la radiactividad. De modo que prefería saber en todo momento la situación ambiental radiológica para, llegado al momento, poder tomar la decisión final. Mejor una muerte rápida a manos de una bala que una lenta y dolorosa por culpa de un enemigo tan invisible como cruel. Cinco minutos más tarde, y tras retomar la carrera, alcanzó los nides de aquella pequeña ciudad. A primera vista parecía desierta. No había el menor rastro de vida humana en los edificios. No habría ningún superviviente en todos aquellos pisos. Tampoco habían muchos zombies pululando por las calles, ya que la gran mayoría de ellos parecían haberse concentrado en los alrededores de la central a lo largo de las últimas semanas, donde debían de presentir de alguna forma la existencia de humanos a los que desgarrar con sus dientes. Corrió unos cinco minutos más hasta adentrarse en la ciudad. Fue entonces cuando decidió detenerse y centrarse un poco para tomar una decisión sobre lo que hacer a continuación. Me hubiera gustado continuar corriendo y dejar atrás todo aquello, pero estaba demasiado cansado como para emprender una misión de aquel calibre. Tenía que descansar y pronto, y no tardar en quedarse sin energías, convirtiéndose en presta fácil para todos aquellos zombies que esquivaba cada vez con mayor dificultad. Conocía poco aquella ciudad. Apenas la había visitado tres o cuatro veces antes del último brote zombie tras el que se había quedado prisionero dentro de la central nuclear. Pero recordaba a la perfección que los edificios más altos estaban en el centro. Se trataba de construcciones a prueba de zombies, al menos en teoría fabricados en la época posterior al primer alzamiento. Bastaría con un pequeño esfuerzo para poder llevar a un buen puerto toda la misión. Un par de carreras más y podría descansar en el refugio de uno de aquellos edificios. Manteniendo la concentración al máximo, reemprendió la marcha. Es que esa cantidad de zombies pululando por las que ellos le facilitaba mucho la tarea, pero le creaba al mismo tiempo una cierta inquietud. Había algo más en el ambiente que no encajaba, aunque en aquellos momentos no había manera de determinar qué era. Cuando por fin alcanzó el centro de la ciudad y llegó hasta uno de los rascacielos, supo por fin de qué se trataba. Allí, delante de él, había un edificio de unas treinta plantas con la puerta principal abierta de par en par. ¿Qué hacía aquel lugar así, abierto, expuesto a los zombies? No que había la más mínima duda. El edificio estaba abandonado, como el resto de la ciudad. Durante todo su viaje no había visto el menor signo de vida, ni un solo ser humano sumado a una ventana, ni apoyado en un balcón, ni rastro de supervivientes. Aquella ciudad estaba desierta. Cualquier signo de vida se había volatilizado. Como buen científico, lo que más odiaba en la vida real eran los enigmas y los problemas sin resolver, aunque en aquel momento había algo por encima de su curiosidad de enfermiza. Su supervivencia. De modo que apartó aquella idea de su cabeza y comenzó a correr hacia la puerta esquivando a los dos zombies que se interpusieron en su camino. Fue bastante sencilla llegar hasta ella y cerrarla. Durante unos segundos dudó sobre lo adecuado de aquella decisión, ya que se habían cerrado junto a un número indeterminado de zombies que sin duda estarían más que encantados en tener un trozo de carne viviente tan cerca de ellos. Estaba en medio de un inmenso hall repleto de ascensores y con varias escaleras donde apenas habían unos cuantos zombies. Se pudo limpiar una central nuclear de esas alemañas. Estos se rapan comido, se dijo Seishuner, mientras desenfundaba su arma y su machete, y se encaminaba hacia una de las escaleras que conducía a los pisos de la primera planta. Tuvo que matar a dos zombies por el camino disparándoles en la cabeza, pero en apenas unos minutos estaba en el interior de un pequeño piso en el que no parecía haber a nadie. Tras encerrar sin comprobar varias veces que se encontraba libre de peligro, se tomó junto a la puerta y se dispuso a dormir durante las siguientes doce horas. Capítulo 65 Tardó casi tres días en completar la labor de limpieza. Por suerte, le resultó más fácil de lo previsto, y se retrasó solo por el esmero y cuidado con el que lleva a cabo la operación. Si de algo era consciente, era de lo que no tenía ninguna prisa en eliminar a todos los zombies y que cualquier descuido podría cargar funestas consecuencias. Por suerte, solo tuvo que acabar con catorce zombies repartidos por todo el edificio ante la ausencia de humanos a los que devorar. Era de suponer que aquellos seres habían ido abandonando poco a poco la ciudad en busca de pastos mejores. Aún así, la tensión del trabajo y la soledad con lo que llevó a cabo terminaban por agotarle al acabar el día. Sodores fríos recorrieron su cuerpo de forma continuada y en su corazón se fueron sucediendo las tarquicardias. Esperaba con todas sus fuerzas no tener que repetir aquello nunca más, ya que cada habitación que pisaba era susceptible a estar infectada por algún zombie. Un pensamiento que no dejó de rodar su cabeza fue el de intentar aprovechar la pequeña cantidad de zombies que parecían haber en las calles para abandonar la ciudad a la carrera, aunque aquella decisión era algo que prefería plantearse una vez que hubiera podido descansar un poco física y mentalmente. Por ahora estaba tranquilo, disfrutando de su primer día de relax desde hacía mucho tiempo. Desde el alto de su atalaya en el piso 30, con un buen paso de whisky encontrando a uno de los minibares de las oficinas de la décima planta, contemplaba aquella ciudad fantasma. Una ciudad a su entera disposición como único superviviente de la raza humana que parecía residía todavía allí. Un chequeo de profundidad del edificio le permitió confirmar que dispondría de provisiones durante bastante tiempo. La gente que había abandonado aquel lugar había abastecido bien de provisiones la despensa, que estaba repleta de latas de conserva, pasta para cocinar y todo tipo de engendros bioquímicos inventados por la ocasión tras el primer alzamiento. No disfrutaría de una dieta equilibrada, pero le valdría para sobrevivir mientras esperaba ser rescatado o se decidía escapar de aquel sitio. A lo largo del siguiente día, Seishener fue atando cabos y deduciendo lo que había sucedido en aquella ciudad con los seres humanos desaparecidos. En aquel mismo edificio, ya el primer día había descubierto los cuerpos descompuestos de gente que se había suicidado, y aunque la mayoría había optado por la vía del disparo en la cabeza, cuando se fijó con detenimiento pudo observar en la calle los restos de gente que se había arrojado al vacío desde aquel mismo piso. Corrioso, que no los hayan devorado. Puede comérselos por la presente algún tipo de canibalismo para ellos. Musito Seishener al ver los cuerpos esparcidos por la calle sin devorar por los zombies, esperando a que el paso del tiempo diera cuenta de ellos. El motivo de aquella nueva tragedia, aunque no hubiera evidencias de ello, parecía claro. A pesar de que la gente llevaba años preparándose para una posible nueva amenaza zombie, cuando por fin sucedió no pudieron soportarlo. El miedo a la soledad resultó en una combinación mortal para los habitantes de la ahora ciudad fantasma. Entre las muchas pertenencias que había ido recopilando a lo largo de los días siguientes, había unos prismáticos con los que podía controlar medias ideas de lo alto del edificio. De esta manera había trazado un perfecto plan de escape, con una ruta exacta diseñada sobre un viejo mapa que había encontrado en uno de los apartamentos inferiores. Mañana cerró el día, murmuró algo nervioso viendo la poca actividad en las calles. No me costará esquivarlos. Dentro de una media hora estar afuera. Estaba a punto de bajar a descansar cuando percibió algo poco frecuente en el ambiente. Ruido. Lo habitual era escuchar el más absoluto silencio en las calles, pero a lo lejos desde la zona este de la ciudad percibía un ruido que iba en aumento y se aproximaba poco a poco. Sin tener muy claro lo que sucedía, caminó hasta el otro extremo de la terraza y comenzó a mirar por los prismáticos. Cuando localizó el origen de todo aquel ruido, tuvo que enfocar al máximo los prismáticos para confirmar lo que estaba viendo. Cientos, miles seguramente de zombies se acercaban en manada hacia el centro de la ciudad, pero lo peor de todo era el aspecto que tenían y la movilidad de la que parecían estar dotados. Su mente siempre rápida, no tardó en solucionar el acertijo planteado por aquella visión. Se trataba de zombies que habían sufrido los efectos de la reactividad y que habían mutado. Todos aquellos indeseables que habían permanecido diseminados a una distancia prudencial de la central nuclear y que no habían sido destruidos por la explosión. Ahora regresaban a su ciudad para tomarla de nuevo. Y así se viene bajo una maravillosa plan de fuga, maldijo Seishener, mientras se planteaba durante unos instantes la posibilidad de descender a toda velocidad hasta la planta baja y comenzar a huir en dirección contraria antes de encontrarse rodeado en su particular turro de cristal. Pero al final desechó la idea. Él era un hombre al que gustaba plantear las cosas al milímetro y comenzar a correr ahora sin más, sin una estrategia definida, le parecía una estupidez. No tardó en darse cuenta de lo que sabía, lo cual había resultado en una decisión. Aquellos zombies no solo eran diferentes, sino que parecían tener una habilidad motriz más desarrollada de la habitual. Él hubiera encajado atrapando en breve. Conforme más los observaba, más repulsión les producía. La mayoría carecía de piel o les colgaba hecha jirones repleta de quemaduras y ampollas. Resignado a un futuro incierto, decidió relajarse a la espera de una nueva oportunidad. Si es que alguna vez llegaba para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!